un grupo para pasar tiene metropolitano y así quedaron los grupos grupo a dm así quedaron los grupos de infarto los grupos de las libertadores y sudamericanas en el grupo a la ml pero coincidencia de la vida y partimos también en el grupo de la sudamericana será que estos equipos llegarán el tiempo en esta libertadores vamos a ver qué pasa y por eso suscríbete y activa la campanita y así quedaron los grupos de la libertadores y de la sudamericana 2022 hay tal de la libertadores con el equipo que no es él el clínico minair aus si eres nuevo visitando este canal te recomiendo suscribirte y activar la campanita